de la mañana temprana hora para Bueno Gustavo tenemos muchos medios de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros y así poder interactuar con el público de ese programa. Es correcto ¿Qué te parece si nos vamos y continuamos con nuestra información deportiva? Guerreros Zapotecas en el fútbol americano van a estar precisamente participando allá en el estado de Puebla, así es que acompáñenos El equipo ojaqueño de fútbol americano, Guerreritos Zapotecas jugará por primera vez un torneo oficial de la Liga Interprepas de Puebla así lo anunció el entrenador Iván Quintero. Asimismo destacó que desde los primeros días de enero se comenzó a trabajar con miras a su próxima participación en esa Liga de fútbol americano con sede en Puebla. Aseguró que la convocatoria continúa abierta para el reclutamiento de jugadores en la categoría infantil. Cabe destacar que los nuevos jugadores podrán entrenar con niños de su misma edad y peso donde aprenderán reglas, técnicas y tácticas de fútbol americano con entrenadores sumamente capacitados. El entrenador dijo que este trabajo se hace con la finalidad de enseñar en equipo el respeto al jugador, así como inculcar valores de la sociedad a través del deporte. Iván Quintero informó que el torneo de la Liga Interprepas arrancará el sábado 11 de abril en la que está confirmada la participación de los equipos Guerreritos Zapotecas de Oaxaca, Leones Rojos, Búfalos, Universidad Madero Puebla, Lobos Grises, Leones Negros y Halcones. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues el equipo oaxaqueño Guerreros Zapotecas en el fútbol americano participará por primera vez en el estado de Puebla. Como ves, hace algunos años, bueno, tú eres el mejor conocedor del fútbol americano, está Alfredo, y bueno, pues anteriormente existían o no sé si tú veían, existan gansos salvajes y otros equipos más del fútbol americano que estuvieron participando por los años 80, más o menos, acá en el estado de Oaxaca, y ahora, bueno, Guerreros Zapotecas emprenderá el vuelo para participar allá en el estado de Puebla, precisamente que arranca este 11 de abril sábado, y alguno de los equipos Leones Negros, está así como también Leones Rojos, Búfalos, Lobos Grises, etcétera, tremendos equipos, y enhorabuena, pues Iván Quintero es uno de los que nos da precisamente este adelanto con respecto a este gran equipo. Así es, Gustavo, Guerreritos Zapotecas, de hecho, platicando con Iván Quintero, me comentaba que ellos se empezaron a entrenar desde los primeros días de enero para estar preparados para participar en ese torneo que empieza el mes de abril. Es correcto. Y hace la invitación a los chavos, a los jóvenes, a los niños que quieran participar en este deporte, a que vayan y que entrenen, aparte de que sus coaches están muy bien capacitados. Sí, es correcto. Y les entrenan muy bien lo que es la técnica, y aparte les sirve como disciplina para la vida en general. Entonces, ahí está la invitación por parte de Guerreritos Zapotecas, a quienes gusten jugar fútbol americano. Y algo que comento muy importante en la nota que escuchábamos, precisamente, que evita que los jóvenes se acerquen a los vicios, ¿no? Así es, Gustavo. Siempre un deporte aleja a los niños, a los jóvenes de los vicios, más en estos tiempos de que hay mucha inseguridad. Entonces, cuando uno enfoca a los niños desde pequeños a practicar una disciplina, pues, los aleja totalmente de los vicios, los hace responsables con una disciplina. Y aparte, pues, la salud ante todo, ¿no? Para los jóvenes que quieren... Toda la razón. Y bueno, de cierta manera, pues, hay que hacerle la invitación a los padres de familia, como escuchábamos, para que se acerquen a practicar este gran deporte. Yo veo que a ti te apasiona. Tuve la oportunidad de que nos platicaras del gran Super Bowl que hubo este fin de semana en la edición número 49. Y la verdad, este... Pues, no hay este deporte en el estado de Oaxaca y si lo tenemos ahorita, pues, hay que aprovecharlo. Y yo te hago la pregunta, ya que te apasiona este deporte, ¿es caro? No. Si lo vemos como una inversión, no es nada caro. Puede parecer caro lo que es el casco, los shelmets, las sombreras, todo lo que... el equipamiento necesario para poder practicar de una manera segura este deporte. Sin embargo, no, no es caro. Perfecto. Vámonos a nuestra siguiente nota, Alfred. Adelante. Pues, fíjate que resulta que la Liga Telmex de Béisbol ya va a comenzar este año nuevamente con el fin de impulsar y acrecentar los aficionados al béisbol. Vamos a ver la nota, por favor. Con el objetivo de impulsar y desarrollar el béisbol en los jóvenes de todo el país, se presentó la Liga Telmex que comenzará con las etapas municipales. En esta ocasión, el jugador de los Dodgers de Los Ángeles sería margen de la competencia para tener mayor impacto, aparte, tener una actividad formativa que aleja a los participantes de las adicciones. El sistema de juego iniciará con competencias municipales y estatales hasta llegar a las finales nacionales. En el pasado año, la Liga tuvo una participación de 400 equipos y más de 6.000 jugadores provenientes de 18 estados del país. La convocatoria está dirigida a béisbolistas entre 14 y 15 años. Los interesados deberán acudir con la Asociación Oaxaqueña de Béisbol para MBM Deportes en Jair Toledo. Pues, ¿cómo ves, Gustavo, que ya inicia la Liga Telmes de béisbol este año? Hablando del rey de los deportes, que es un deporte que me apasiona a mí en lo personal, Alfredo. Bueno, pues, ya va a arrancar, como lo comentas, hay que estar pendientes con el presidente de la Asociación de Béisbol en cualquiera de sus estados, nosotros hablando aquí en Oaxaca, con Eduardo Toral, el contador público de Eduardo Toral, que es el presidente de la misma. Bueno, pues, ya está para arrancar este gran evento. El año pasado participaron más de 400 equipos, más de 6 mil jugadores y 18 estados del país precisamente participaron en ese gran evento de la Copa Telmex de béisbol que esperemos y Oaxaca sea uno de los participantes entre categorías o mejor dicho la categoría 14 y 15 años. Bueno, vámonos a nuestra siguiente nota hablando del rey de los deportes. Giancarlo Angulo ya está más que listo para la tribu zapoteca. Acompáñanos. La directiva de Guerreros de Oaxaca anunció de manera oficial la continuidad del jardinero Giancarlo Angulo para encarar la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Cabe destacar que Angulo estará vistiendo por sexta ocasión la calceca de la tribu zapoteca donde llegó con Oaxaca en el 2008 proveniente de los Diablos Rojos de México debutando con Guerreros un 3 de junio frente a los extintos Dorados de Chihuahua bateando de 4 a 0 con dos ponches. En el 2014 bateó .319 de porcentaje con 123 imparables 21 dobles 5 triples 8 cuadrangulares 54 carreras producidas y recibió un total de 36 bases por bolas Angulo robó un total de 9 bases por bolas en 11 intentos El jardinero izquierdo se estará reportando a los entrenamientos de pretemporada 2015 que se realizarán en la Academia de Béisbol Alfredo Hart Elú el próximo 3 de marzo Para MBM Deportes Alan Pacheco Bueno Giancarlo Angulo ya está más que listo este bateador que tuvo tremendo porcentaje de bateo bateo arriba de los 300 de porcentaje que es la cifra mágica en el rey de los deportes tuvo más de 123 imparables así como también 21 hit dobles y este jugador outfield puede jugar 7 field jardín derecho pero en sí su mejor posición es el jardín izquierdo y la verdad como corredor es uno de los mejores y tuvo una temporada de ensueño la temporada pasada ya es la octava temporada con la organización de los guerreros de Oaxaca como ves a este gran jugador Así es Gustavo pues Guerreros de Oaxaca sigue armándose ya combinas a la temporada 2015 y como comentabas es un aparte de ser un bateador que se envasa mucho corre muy bien las bases solamente lo pescaron en dos de once intentos de robo que tuvo la temporada pasada Gustavo Dos atrapados robaldo para este gran jugador que debutó el 3 de junio precisamente contra Dorados de Chihuahua donde no tuvo una buena oportunidad aquí en Oaxaca de cuatro nada contra Dorados de Chihuahua ahí está precisamente Giancarlo Angulo ya firmó con los guerreros de Oaxaca vámonos a nuestra siguiente nota pues fíjate Gustavo que Leonardo Cuellar convocó a dos jugadores oaxaqueñas para la selección nacional vamos a ver la nota por favor por sus formidables participaciones dentro y fuera del estado las oaxaqueñas del equipo Leonas MRCI Eleiza Santos Reyes y Fernanda Zárate Santiago fueron invitadas por la Federación Mexicana de Fútbol para integrarse al equipo el próximo fin de semana ambas futbolistas se presentarán el domingo en el centro de alto rendimiento de la FemexFood para participar en partido amistoso las futbolistas fueron convocadas después de acudir a unas visorías a México las dos jugadoras serán parte del coro titular para después seguir el proceso y poder ser parte del equipo en los compromisos internacionales ahora dependerá de las jugadoras oaxaqueñas para poder llenar el ojo al entrenador del tri Leonardo Cuellar para MBM Deportes Jair Toledo pues como ves Gustavo que dos jugadoras oaxaqueñas jovencitas fueron convocadas por Leonardo Cuellar para trabajar con la selección mexicana femenil que tiene importantes torneos este año la sub-17 y la sub-20 y como ya sucedió una vez con Adela Mesa que fue seleccionada nacional sub-17 como portera pues ahora dos jugadoras de campo van a probar suerte a la selección han sido llamadas para presentarse en el CARA y en la Ciudad de México y ahora pues ya depende de ellas nada más el quedarse o no con la selección nacional Gustavo tienes toda la razón y bueno pues ellas son del equipo de León acá en el Estado de Oaxaca ellas son Elisa Santo Reyes y Fernanda Zarate Santiago así es que pues enhorabuena para estas jovencitas y como lo comentabas de la chica Mesa tuve la oportunidad de conocerla fui su instructor de béisbol de esta chica le encantaba el rey de los deportes déjame te comento su hermano es un chico también que le gustaba el béisbol en su momento un jugador zurdo él y esta chica era increíble jugando el rey de los deportes nunca pensé en su momento de que le fuera a apasionar el fútbol y mira verás la oportunidad que se le da hice una buena presentación precisamente con el tri femenil y ahora le tocan turmo a otras dos chicas para representar de cierta manera va a ser todo un proceso para que lleguen a los ojos de nada más y nada menos del director técnico Cuellar y sean llamadas en sí y queden con la selección que sería lo fabuloso ¿no Alfredo? así es Gustavo pues llegan se concentran en lo que es el CAR el centro de alto rendimiento en México y de ahí Leonardo Cuellar va a escoger a las afortunadas seleccionadas pues ojalá y sean las dos que es lo que totalmente deseamos vámonos a un corte y después del corte continuamos con más MPM Deportes regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!